Continuamos con esta transmisión ahora en síntesis junto a revistas ciento diez por Coral, canal ocho de Altís, veintidós de Claro y Altís, también en el también estamos en Aster, canal veintidós, veintiséis en Claro y la voz del trópico, canal cincuenta y cuatro en Altís. Continuamos ahora con Bichael Jacín, Marcela Rossiter, Andrés Terrero, que hoy nos tienen grandes invitados, comenzando con el primero. Bien, vamos a saludar a todos y a darle las gracias por su audiencia del día de hoy. Y antes de iniciar con con nuestros invitados especiales que tenemos para compartir con ustedes, hay algunas cosas que quiero plantear y compartir con Terrero, Marcela, Carlos, que están con nosotros. señores, en el día de ayer la banca dominicana, uno de sus bancos ya formalizó el Escocia Banco, el Banco del Progreso, su alianza. ya tenemos otro grupo, tenemos el Banco de Reservas, el Banco Popular, el grupo BH de León y el grupo ahora Escocia Bank y Progreso. que yo creo que que ya tenemos, vamos a decir, cuatro grupos de bancos con pantalones largos, ¿verdad? Porque ya el tamaño de ellos yo creo que que es bastante considerable y permite una serie de operaciones, sucursales, servicios. Ojalá no se pierda la personalización de muchos de estos bancos, pero siempre tendremos bancos pequeños, buenos y o medianos. Por ahí tenemos el grupo Caribe, ¿verdad? Tenemos el el grupo de Vimenca, el la gente del mismo BDI, Banco López de Aro, el Banco Ademia. Todavía hay bancos que son Santa Cruz, Santa Cruz, el Banco Santa Cruz, que son personalizados. Pero no, no, no deja de ser malo que tenemos cuatro instituciones que se han ido consolidando. Se dice que todavía hay dos de los grandes ahora, que todavía puede ser que venga un acuerdo futuro o unas posibles ventas más grandes, pero esperemos. Todo esto ligado a, yo creo que la, la, el manejo de la macroeconomía y de todo lo que tiene que ver con una política monetaria, nos ayuda a que rápido, saliendo de esta crisis, nosotros podamos arreglar todo lo que tiene que ver con los aspectos de la parte privada de la economía. Porque no todo es público, la gente también que tiene que tener buenos servicios. Fíjense que dentro de todo este problema, todavía, todavía, yo no sé cómo lo han hecho, pero el dólar se ha podido pelear, porque yo creo que es un curso. Hay mucha gente que no sabe lo que es un pulso, pero se está peleando un pulso con la moneda. Tú ves que eso coge para arriba un día un punto, para abajo un punto, para arriba un punto, que mañana no hay, pero al otro día te llegan. Y estamos inyectándole a la economía 60, 70 millones de dólares todos los días. Tenemos que terminar un proceso electoral, tenemos que ver qué va a pasar en Estados Unidos con la remesa y tenemos que alargar este proceso lo más que podamos hasta que se active el turismo. Todo va a depender de cuándo se activa el turismo, las exportaciones, la venta a Haití, la venta a Puerto Rico, la venta a Estados Unidos, el turismo y la remesa. Hay noticias buenas con la minería, ya anunciaron 2.600 millones de dólares de inversión, pero yo estoy optimista y la garantía que le da uno a esto es que las autoridades saben lo que están haciendo y parece ser que hay un poquito de también que no hay en este momento mucha gente tratando de hacerle daño a la economía. A nadie se le ha ocurrido de que déjame sacar mi cuarto, déjame, fíjense que le estoy ligando el tema de los bancos, con el tema de la economía, de la estabilidad. Tal vez Andrés, que tiene mucha experiencia con el sistema y con la parte esa, puede, sabe de lo que yo estoy hablando, de que a veces un rumor solo en medio de un proceso electoral puede venir con, esto no se trata de unas elecciones, esto va más allá de cualquier proceso en este momento, porque se trata de que cualquier cosa uno no se va a poder devolver y el endeudamiento, la devaluación, entonces nos pega a todo, de todos los colores. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el manejo de la crisis y de la economía en este momento. Yo creo, Michelle, que tú sabes que por razones obvias yo no puedo hablar en detalle sobre el sistema financiero, porque soy parte de él, pero explicando detalladamente lo que has dicho con la fusión del Escocia Bank y el progreso. Estamos hablando de bancos múltiples, o sea que uno en la competitividad puede haber bancos más grandes y bancos más pequeños, pero son bancos en realidad, son cuatro sistemas que tenemos, tratos de escalones, tenemos bancas múltiples, tenemos la banca de ahorros y créditos, créditos y ahorros, tenemos las asociaciones de ahorros y la corporación de créditos. Y entre esos bancos múltiples está el Banco López de Aro, que es el BLH, está el Banco Caribe, el Banco Santa Cruz, el Banco Vimenca y también el Bell Bank. Pero lógicamente el sistema está fuerte en la República Dominicana, suerte y sólido y eso también en gran medida obedece a la supervisión bancaria extrema y cercana que ha hecho la Superintendencia de Banco de la República Dominicana durante estos seis años, ocho años del superintendente. Yo sé que de eso tú no puedes hablar mucho, pero yo te voy a decir algo. También en República Dominicana nosotros somos tercos porque mira que mucho que esa Superintendencia de Banco dice no deposite su dinero en un sitio que no esté en la página de nosotros. Oye, me di algo tan simple como si es la página de la Superintendencia de Banco y si su institución que usted va a depositar no aparece ahí, no vaya como 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 banco o como como se llama la financiera ahora. Corporación de crédito. Como Corporación de Crédito. Eso no está autorizado. Pero yo no veía Muné en la lista. Y ahí tuve la gente haciendo fila que me cogieron mi depósito, mis ahorros de la vida. Pero hay gente que tú lo ve y que dice el dominicano sigue metiendo su dinero a plazo fijo. Una cosa es un préstamo, una cosa es una inversión y una cosa es un plazo fijo y los plazos fijos solo se garantizan en instituciones que tengan avaladas y supervisadas por el sistema financiero y reguladas por la ley monetaria y financiera. Y eso nada más hay que buscarlo en internet. Así es, el sistema es sólido y la gente está todo claro, la ley está ahí y la gente no entiende. Mucha gente sale siempre a perder su dinero haciendo cosas indebidas, buscando una mayor rentabilidad. Una mayor rentabilidad que tú sabes que si no están en el sistema no tiene sentido buscarla. Vayan a la Superintendencia de Banco, pregunten o vayan directamente y pregunten. Es de entidad. Nosotros a diario, Michel, a diario. No solamente hay que entrar a internet y ver la lista. Sí, pero si no tiene internet, vayan y pregunten. Vayan y pregunten. No, es un tonto escrito. El que tiene un millón de pesos o 10 millones, 3 millones, 100 millones para poner los plazos fijos, no me diga a mí que no tiene un internet para chequear. Y para no dejar en el aire, Michel, el tema de la divisa, hay una buena diferencia ahora. Primero la confianza, la credibilidad en los actores de la autoridad monetaria financiera, pero además la gran reserva que tiene el Banco Central de la República Dominicana en dólares, en divisas, que la tienen ahí para ir inyectando la medida que sea posible, prudente al sistema financiero dominicano. O sea, eso, eso, eso es indiscutible. Y además tenemos ahí la gente con la cabeza pensante que no son magos, mandra, que no hay mandra. Pero también a veces tú tienes todos los músicos ahí sentados en el teatro para tocar en una en una sinfónica y tú tienes diez de cada uno. Sí, verdad? Y tienes toda la banda completa y te sobran músicos, pero si el que está parado con dos varitas no hace bien el asunto, se desafina la Marcela, no sale bien. Marca mal la partitura, marca mal. Entonces también eso hay que verlo. Por otro lado, y de forma muy breve, estamos llegando a las elecciones. Invito a los partidos políticos dominicanos a que hagan una reunión con la Junta. No me van a hacer caso porque yo de eso no sé ni nada de eso y estamos comenzando. Pero oigan, nosotros votamos. Vimos lo que pasó en las elecciones, en las primarias, en la pasada, en la municipal, en la subvención y la otra. Señores, hagan un pacto público previo a las elecciones donde se pongan de acuerdo con una serie de puntos para que después esos puntos, si se hicieron como estaban en el pacto, no se pueda después decir que no se hicieron. El horario de la votación, cuando cierran las mesas de votación, el horario de que se van a comenzar las transmisiones de datos, el horario donde se van a contar los votos. Los controles durante la pandemia, el error que tenía que ponga un inspector donde estaba el técnico de claro metido en el alambre que estaba haciéndolo. Todos esos periquitos que fueron las mascarillas que se van a usar durante la transmisión, si el voto va a ser manual, electrónico, una parte manual, una parte electrónica, si el conteo va a ser manual o electrónico, si la transmisión va a ser manual o electrónica. Todos esos son cosas diferentes que ya son puntos que más o menos se han definido y que estaban aprobados, que hagan un acto público PLD, partido revolucionario moderno y partido de la fuerza del pueblo, sobre todo y participación ciudadana y todo lo que están ahí. Y digan, miren, estos puntos que fueron un problema en estas dos elecciones, ya fueron saliendo bien y se corrigieron. Estamos de acuerdo con cómo lo vamos a hacer en estas elecciones. Para que después no usemos, tenga que venir problemas nuevos para poder impugnar ese proceso. Este proceso no puede fracasar. No tenemos tiempo para venir otra vez con otras elecciones, con el 16 de agosto. Que vengan con eso. Hay que la compra de cédula o paran la compra de cédula entera para que no le pase lo de lo de lo de participación ciudadana. Eromi Castro. Ah, no, que estaban comprando cédula. Sí, pero estaban comprando. Todos estaban comprando cédula. Todos los partidos. Ahí están los videos comprando cédula. Entonces, lo que todos nos va a impugnar elecciones ahora, señores, yo en una bajé la guardia de la cabeza cuando yo vi un resultado, una tendencia. Tú viendo muchos pueblos abiertos votando y tú todavía viendo los resultados, eso había que quitarlo. Eso no podía ocurrir, entonces eso se corrigió. Pero para que tenemos un proceso complejo y posiblemente hay una doble vuelta, no podemos salir de ahí con que hagan un pacto y que se pongan de acuerdo. Porque me da la sensación de que aquí hay partidos políticos que andan buscando que el proceso no funcione. No funcione. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Verdad?